Me pidieron que dijese algunas palabras para mi querida Argelia, dada nuestra evidente cercana amistad, Rayana en familiaridad. Bueno, acepté con mucho gusto, pues quiero a través de estas sentidas palabras mostrarles a quienes no tuvieron la dicha de conocerla un poco de lo que fue esa gran mujer. Hablar de Argelia es hablar de alegría, rectitud, risa franca y contagiosa, pasión por el trabajo, ocurrencias absolutamente hilarantes. También hablar de ella es hablar de su amor por Efraín, de miradas cómplices en los ensayos. ¿Verdad, Valentina? También es hablar de su disposición para ayudar y apoyar a quien lo necesitara. Fue pilar fundamental de su familia, defensora irreductible de esta su casa, el sistema, y muchas más cualidades hermosas. Pero sobre todo, debo hablarles de su virtud más importante. Fue una mujer endemoniadamente luchadora. Luchó hasta el cansancio más profundo contra esa amenaza que encercó su vida por muchos años. Se le escapó, la venció en muchas oportunidades. La burló cuantas veces pudo, sin dejarse amilanar jamás. Eso, amigos, es la más importante enseñanza de vida que nos deja Argelia. Su tenaz voluntad para sobreponerse a sus vicisitudes. Con valor, con una sonrisa en los labios, y sobre todo, con mucha determinación. La burló cuantas veces no fueron creados. Amén. 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 Amén.